9 de la mañana en punto, abrimos la primera entrevista de la jornada porque a partir del próximo lunes va a comenzar a funcionar una nueva fiscalía de homicidios, el cuarto turno será aquí en Montevideo de este y otros temas conversaremos con William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay. Bienvenido, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué significa para el trabajo de los fiscales que comience a funcionar esta nueva fiscalía de homicidios? Primero, cada vez que se crea una fiscalía es porque hay una necesidad por el volumen de trabajo, por la complejidad de la materia de homicidios, no es solo algo que tiene que ver con políticas de Estado y en las políticas de Estado tienen que ser integrales y la fiscalía también tiene que ser parte de eso en donde el trabajo de la fiscalía sea en comunión con, por ejemplo, con la policía. Entonces, este trabajo de la fiscalía que es complejo en materia de homicidios porque prácticamente la mayoría de los homicidios tienen que terminar en juicios orales, termina acrecentando la carga de trabajo de las fiscalías que ya estaban. Entonces, esta complejidad, complejidad que después se ve reflejada en resultados. Fíjense que usualmente vemos noticias en que fiscalías de homicidios lograron condenas de 27, 25, 29 años de cárcel para personas que cometen homicidios agravados. Entonces, eso lleva a un trabajo muy importante, ese trabajo genera una sobrecarga, la creación de esta fiscalía que vale significar que es con recursos propios de la fiscalía. Hay una frase que utilizaba el doctor Gómez alguna vez, que esto de rascar la lata en los recursos, en los magros recursos de la fiscalía para ser más eficientes de trabajo. No tiene que ver con algo que nosotros hemos reclamado sostenidamente, que es la provisión de recursos, sino más bien con un esfuerzo que hace la fiscalía y una habilitación de la norma de crear. O sea que no es suficiente esto. Bueno, no es suficiente. Es un paliativo dentro de una situación de una fiscalía especializada. Después hay un montón de otras especialidades o fiscalías que siguen teniendo volúmenes de trabajo muy sobrecargados, pasan en el interior del país también, y que las soluciones no han aparecido desde el punto de vista presupuestal. Pero en este caso la fiscalía hace un esfuerzo, se instala una nueva fiscalía, es una decisión de gestión, después quienes ocupan esos cargos de esa fiscalía. Por lo que nosotros, desde la asociación de fiscales, como creación de una fiscalía, más lo vemos con buenos ojos. ¿Cómo ve que no sea Sabrina Flores? Había trascendido que podía ser esa fiscal que lleva adelante esta segunda etapa del caso Azteciano. Creo que eso son decisiones de gestión. Justamente lo que nosotros alguna vez, alguna discordia que hemos tenido con la doctora Ferrero en este caso, es que se nos decía por parte de ella que no tenía la capacidad de decidir respecto de planteos que nosotros hemos realizado como asociación de fiscales, valga significar que todavía siguen sin resolverse, que tienen que ver con derechos, licencias, sobre todo derechos de la maternidad, de nuestras colegas que todavía no están resueltos. Eso sigue sin poder decidirse por parte de quien está a cargo de la gestión, en este caso la doctora Ferrero. ¿Eso por ser subrobante del subrobante? Exacto, eso es lo que ella no significaba en alguna oportunidad. Creo que esto demuestra una capacidad de decisión. Después, en las decisiones se puede discrepar, se puede concordar, pero creo que tener una jerarquía, y por eso nosotros estamos pidiendo que haya un fiscal general definitivo, implica tomar decisiones. Entonces, en las decisiones son propias de los jerarcas. O sea, ¿quién ocupa esos cargos? ¿No le correspondería a Sabrina Flores? Es que en realidad ahí no hay mucho para decir desde el punto de vista de la asociación de fiscales. Sería bastante, o sea, sería demasiado indicarle ya al fiscal general cuáles son... No, pero bueno, puede haber una posición con respecto a una fiscal que está haciendo una investigación muy importante, que está vinculada al excustodio presidencial y todas sus ramificaciones. Bueno, que ahora vaya a la fiscalía de homicidios puede... O sea, desde la asociación de fiscales puede haber una posición más allá de la persona. Entiendo las valoraciones que se pueden hacer públicamente. Nosotros no las hacemos. No las hacemos sobre todo porque no es que vino algún colega o alguna colega y nos dijo acá hay una situación que se está afectando mi carrera funcional por las decisiones que se están tomando. Entonces, creo que hay que ser cautos en las valoraciones públicas y sobre todo, repito, cuando tiene que ver con decisiones de gestión. Doctor, usted hablaba recién de la complementariedad entre la fiscalía y la policía. Y esto me lleva a preguntarle lo siguiente. ¿Entiende la asociación que ha mejorado la calidad de la prueba que entrega la policía para que los fiscales tomen determinadas acciones? Se lo pregunto porque muchas veces se cuestiona al sistema y en particular a los fiscales que lo dejan libre porque no tienen pruebas. Pero ¿los fiscales cuentan con las pruebas efectivas y buenas de la policía a la hora de tomar una decisión? Depende de las materias. Depende de las materias, de las especialidades, de la dinámica de trabajo entre fiscalía y policía, que son cuestiones que tienen que ver, entendemos, con diálogos interinstitucionales que tal vez no han estado aceitados en la forma de vida, sobre todo en lo que tiene que ver para hablar con prontitud. Hemos tenido dificultades, públicas, respecto del trasiego de la prueba que surge de un teléfono celular, por ejemplo. Eso ha generado una... Y nosotros hemos manifestado sostenidamente que lo que tiene que haber es una protocolización de cómo debe ser el trabajo para que el Estado sea eficiente. ¿Eficiente en qué sentido? Cuando yo saco una información de un celular, lo llevo a un juicio, después eso no sea cuestionado. ¿Perdón, el protocolo específicamente por el tema celular, dice usted? Por ejemplo. Pero tiene que ver más con la prueba digital, prueba virtual, prueba en aparatos electrónicos. El celular es el paradigma, pero también tiene que ver con computadoras o con... ¿No existe un protocolo que a discrecionalidad de, digamos, las divisiones de la policía que hacen ese trabajo de cómo mantener la prueba? Queda como un trabajo más artesanal, podríamos decir. Nosotros fuimos notificados de una resolución en que se instauró una comisión de la Fiscalía para la elaboración de un protocolo en ese sentido que tiene que ver con la prueba, por ejemplo, en obtener aparatos electrónicos. Las evidencias. Hablemos para que la gente tenga presente. Cuando antes del juicio son evidencias, la prueba es lo que se diligencia en juicio, para que tengan el lenguaje bien y la gente entienda qué es una cosa y qué es otra. ¿Debería ese protocolo establecer, por ejemplo, eventuales sanciones ante filtraciones? Bueno, las sanciones ante filtraciones ya están. Por ejemplo, el filtrar información es, si lo hace un funcionario público, es un delito, porque está sacando algo que es reservado y que tiene la obligación de custodiar, lo está sacando hacia afuera. Si se comprueba que ese funcionario lo ha hecho, ya ha pasado en la Fiscalía. En la Fiscalía, en el año 2020, creo que fue, o año 2021, en el caso conocido como caso Sendoya, hubo funcionarios que, a partir de que se comprobó que extrajeron información de la carpeta investigativa y la pasaron hacia afuera, fueron formalizados, condenados y sacados de la institución. Lo que pasa es que eso que ha sucedido en la Fiscalía no ha sucedido en otras instituciones y, cabe aclarar, cuando sucede con otros intervinientes, abogados, de víctimas, de imputados o imputados y víctimas, no hay una sanción prevista en la ley si esas personas son las que trasladan una información que debe ser reservada porque está en una etapa preliminar, se la dan a un medio de comunicación o se la dan a otras personas. O sea, que debería, se necesitaría un protocolo, pero además algún proyecto de ley que establezca algún agravamiento o la creación de un delito, por ejemplo. Sería algo que se podría evaluar. Yo sé que si uno, si yo lo digo esto, inmediatamente desde los colectivos de abogados van a saltar a decir, se está buscando criminalizar. Algún abogado me ha dicho, ¿ustedes qué? Se quejaban de que, por ejemplo, Cabildo Abierto quería criminalizar la actividad de los fiscales con el delito de privaricato, salen a querer criminalizar la actividad de los abogados. Lo que nosotros decimos es que nosotros tenemos una sanción, le queremos informar a la gente. Nosotros, si un fiscal filtra una información, tiene una sanción cuando se comprueba. Pero si se trata de otro interviniente, un abogado, no tiene una sanción. Será el sistema político que lo evaluará. Ahora, nosotros usualmente no proponemos normas. Rosa, ya vamos a hablar de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero recién hablaba de una situación paliativa, por lo menos de una manera de ir recauchutando de alguna manera problemas que viene teniendo la fiscalía. ¿En qué situación está? ¿Está tan delicada la realidad de la fiscalía a nivel económico, a nivel de personal? Yo lo pongo para que la gente lo sepa gráficamente. Nosotros tuvimos una reunión en mayo de 2023 con el doctor Gómez y él nos dijo yo voy a hacer una solicitud al Poder Ejecutivo de recursos muy mesurada y muy coherente que creo que ellos cuando vean que es muy coherente lo que yo estoy pidiendo, nos lo van a dar. Pidió 16 millones de dólares para funcionamiento, creación de fiscalía, fiscalía de ejecución, fiscalía anticorrupción, para el periodo 2024. Fiscalía anticorrupción, fiscalía de cárceles, fiscalía de ejecución, porque la fiscalía tiene intervención desde el primer momento en que se da una denuncia hasta el último momento en que la persona es liberado o se cierra una causa. Entonces en todas esas etapas interviene la misma fiscalía. Entonces dividir la etapa de investigación y de juicio y la etapa de ejecución a través de la creación de fiscalías en Montevideo Ejecución. Pidió 16 millones de dólares del Ejecutivo cuando el proyecto de rendición de cuentas salió del Ejecutivo, le habían dado 500 mil dólares a la fiscalía. En el Parlamento se le aumentó un poco el presupuesto y quedó en un millón. O sea, el 5% de eso mesurado y razonable que había solicitado. ¿Y eso permite la creación de la nueva fiscalía de homicidios, entre otras cosas, o tampoco? Porque eso fueron la creación de dos fiscalías de delitos sexuales y la creación de ocho cargos de fiscales adscritos paliativos para el interior del país. ¿Cómo se puede entonces generar esta nueva fiscalía de homicidios? Porque la fiscalía hace ajustes en el presupuesto y, pongamos, la fiscalía hace malabares, pero constantemente para la creación de nuevas sedes. Por ejemplo, hay cargos de fiscales adjuntos que se filan los colegas, entonces con dos cargos de fiscales adjuntos crean un cargo de fiscal titular y, por ejemplo, con dos ascriptos de estos creados en la ley de rendición de cuentas, crean una fiscalía. Es una institución tratando de ser eficiente con los magros recursos que tiene. Es una situación que creo que evidencia la respuesta que ha tenido parte del sistema político desde la creación de la fiscalía, año 2015, en cuanto a una situación que es evidencia una debilidad también. En este contexto de creación de una nueva fiscalía de homicidios para hacerle frente al volumen de trabajo que tienen, ¿coinciden los números que maneja el Ministerio del Interior con los que maneja la fiscalía a propósito de homicidios? La fiscalía maneja números que tienen que ver con la información que surge del sistema. Entonces, el único objetivo que estimo que tiene la fiscalía es reflejar lo que surge del sistema respecto a cuando una denuncia es titulada, una denuncia es titulada homicidio o suicidio, lo que sea. Después, la forma en que el Ministerio del Interior realiza los números o las estadísticas no tengo ni idea en base a qué es. Doctor, de la mano que le preguntaba Magui... No lo digo mal, para aclarar, no lo digo como algo negativo que no tengo ni idea. Responde a preguntas que tal vez haya que hacerle a... Pero los números no coinciden. En pedido de acceso a la información, se ha mostrado que en 2020, en la actualidad, hay más de 30 situaciones que no coinciden. Hablamos de muertes. En la fiscalía, los números surgen del sistema. No termina de entender bien qué es lo que pasa, porque esa diferencia... ¿Dónde radica el problema? ¿En cómo se procesa un dato? ¿Cómo se procesa otro? Seguramente. En las estadísticas se basa en eso, en cómo se referencia un dato que surge de un sistema. En la fiscalía, el dato, si surge tipificado como homicidio, va a ser contabilizado en la estadística como homicidio. Capaz que en otra institución, disgregan ese dato y dicen, bueno, esto estaba caratulado como homicidio, pero después hubo una situación en que cambió esa carátula. No lo sé. No quiero decir algo que no sé. Pero lo que sé es cómo lo contabiliza la fiscalía. Doctor, a propósito del estado de situación de la fiscalía que le preguntaba a Magui, yo le quiero hacer la siguiente consulta, porque se está hablando de que en cualquier momento vuelve el doctor Gómez. Entonces, para ustedes, para los fiscales, ¿cómo ha sido la gestión de Mónica Ferrero? ¿Qué evaluación hace la asociación de fiscales de este interinato, por llamar alguna manera, de Mónica Ferrero? Tanto con el doctor Gómez como con la doctora Ferrero, nosotros primero valoramos que se trata de colegas fiscales que están subrogando en una situación anómala, sobre todo la doctora Ferrero, que es subrogante de subrogantes, por responsabilidad única y exclusiva del sistema político. Primero del presidente de la República, después de los senadores que deberían sentarse en una mesa de negociación a ver en quién difieren la calidad de fiscal general. Entonces, es alguien que viene y encima la doctora Ferrero lo tiene que hacer con una responsabilidad funcional, porque cambiaron una norma y le obligaron a ese fiscal, el fiscal más antiguo en la materia penal, a subrogar ese cargo. Después, ese es el jerarca que tenemos. Hemos tenido cuestiones en que coincidimos y cuestiones en que discrepamos. Sobre todo en la gestión de la doctora Ferrero, nosotros hemos tenido cuestiones en las que discrepamos que las hemos manejado internamente. Porque también estamos pasando por una situación de la fiscalía. Esto que yo decía es que ella no ha dado respuesta a planteos que hemos hecho sobre licencias de maternidad, medio horario maternal, licencia para cuidado de familiares. ¿No están teniendo licencia maternal? El tema con la licencia maternal es que no se garantiza hoy el medio horario, que es algo establecido. Es la norma y en algunas instancias se nos ha llegado a decir que como los fiscales son trabajadores full time, o sea que trabajan 24-7, un medio horario podría ser 12 horas. Algo inconcebible, inaceptable. Y sobre todo después de lo que pasó en el mes de marzo, el 8 de marzo nada más y nada menos, en el departamento de Artigas, donde una fiscal tuvo que trabajar 23 horas seguidas y vivió una situación desagradable en el juzgado, en donde recibió una afrenta por parte del juez que estaba actuando ahí. O sea, han tenido temas administrativos con Ferrerón, no más bien técnicos. Exactamente, exactamente. Rosa, el próximo 10 de julio va a ser la audiencia por las denuncias que hicieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué esperan del Estado uruguayo? Concretamente las denuncias estaban vinculadas a la creación de una fiscalía anticorrupción, de los ataques que reciben también del sistema político, ¿no? Nosotros, por suerte, lo que tuvimos que hacer fue hacer una recopilación de eventos y linkearlos. O sea, poner links para que quienes lo observen accedan a ese link y ven a las personas atacando a la fiscalía con acusaciones totalmente destempladas y que no es que se refrendan después. Yo digo que la fiscalía está permeada por determinadas lógicas o que está actuando de forma animosa o esto de la ideología de género o que está en contra de determinada facción política y lo puedo comprobar. Simplemente se expone y se expone por actores de relevancia pública y que después esos actores, que son actores políticos, son los que toman decisiones respecto a la fiscalía. Entonces tenemos los ataques por un lado, después tenemos las decisiones por el otro. Cuando cotejamos los ataques con las decisiones, a la fiscalía nunca se le da nada, las normas que se crean son regresivas respecto de la fiscalía. Entonces pone de manifiesto un estado de situación que nosotros pedimos la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que mejore esa situación, para que los fiscales trabajen en paz y para que el Estado asuma la responsabilidad de, por ejemplo, la designación, de comenzar el proceso de la designación de un fiscal general. Y compromisos que tengan que ver con, en las instancias que se puedan, evaluar el reforzamiento de la fiscalía, el fortalecimiento de la fiscalía, por ejemplo, a través de recursos. Porque esto también hay que aclarárselo, aclararle a la población. Nuestra acción es pidiéndoles respuesta al Estado, no es una acción contra el gobierno. Porque es al Estado lo que nosotros le pedimos que dé estas respuestas, porque se trata de una situación que arrancó en el año 2017, la que nosotros estamos denunciando. O sea, atraviesa dos administraciones de diferente signo y la situación sigue incambiada. ¿Qué pasa cuando, me imagino que se dialoga en alguna asamblea de la Asociación de Magistrados Fiscales, cuando hay que investigar actores políticos, que forman parte del sistema, ya sea del gobierno, ya sea de la oposición, ¿se pide o se solicita el no tomar esos casos justamente para evitar estas situaciones? ¿Le han manifestado esa realidad? Evidentemente, o sea, obviamente no, pero pongamos esto de manifiesto. Si a alguien, si a una fiscalía se le asigna un caso de estos que sabemos que va a tener un impacto, que veamos que no son casos en que corra en riesgo la seguridad de un fiscal, ¿no? No es que el fiscal se retrae... Pero sí la credibilidad muchas veces. Claro, pero hay fiscales que tienen 30 años de carrera en donde esos 30 años está puesto en cuestionamiento por personas que livianamente le asignan determinadas intencionalidades con tal de lograr determinarlos a que salgan del caso o que actúen de conformidad, o sea, actúen como quieren esos actores. Entonces, evidentemente, hay una condición ahí que pone a los colegas en una situación sumamente incómoda. Nadie ha planteado, yo no quiero estar en estos casos, pero cuando hay afectaciones personales, pongamos el caso de la doctora Alicia Guiones, en donde en un programa de televisión se ventilaron cuestiones que tienen que ver con su vida personal y que no tienen nada... ¿Eso va a estar ante la Corte también, esa denuncia? Por supuesto. Por supuesto, nosotros hicimos, antes que se nos diera la audiencia, y no sé si eso no influyó también para que se dé la audiencia, incluimos los casos que se dieron a partir de la revelación de una filtración de chat del expresidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, esta situación que se dio en un programa de televisión en donde se expuso a la colega, y a partir de que eso se hizo público, hubo un recrudecimiento. Nosotros hemos tenido mediáticamente a senadores de la República fustigando duramente a fiscales luego de que se da esta situación. Entonces, me imagino que cuando un organismo internacional observa eso, dice... Creo que lo chocante es que en el plano internacional había otra imagen de Uruguay, que es una situación en que creo que la gente cuando lo vio, o la gente de la Comisión Interamericana, dijeron, esto no puede estar pasando en Uruguay, pero cuando lo ve gráficamente, o sea, aprieta una tecla y sale la persona diciéndolo, y sale algo que dice, es senador, o es la persona que está en la línea de sucesión presidencial, o incluso el presidente de la República ha manifestado esto de, bueno, tenemos un problema en la fiscalía porque hay causas que van lentas y hay causas que van muy rápidas en las velocidades de las causas. Creo que ahí da un panorama de situación que amerita la intervención. William, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Cerramos puertas. Gracias. Gracias por ver el video